Comenzando el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, encontramos el prólogo que dice así Muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los acontecimientos que ya tuvieron plena realización entre nosotros Tal como nos lo transmitieron los que desde el comienzo fueron testigos oculares y después llegaron a ser servidores de la palabra También yo ilustre teófilo investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato ordenado Para que conozcas la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido Palabra del Señor, gloria a ti Señor Este prólogo del Evangelio de Lucas nos cuenta que este texto del Evangelio hecho por San Lucas Ha sido escrito justamente para que los discípulos de Jesús, para que los amigos de Dios Conozcamos la solidez de las enseñanzas recibidas acerca de Jesucristo Porque todas estas enseñanzas nos vienen de los testigos oculares, de los que vieron a Jesús, de los que lo escucharon presencialmente y compartieron con Él De los que escucharon su palabra y vieron sus obras Lucas recoge todo esto y nos lo narra de una manera maravillosa y divina en este Evangelio según San Lucas Para que nuestra fe tenga una solidez en todo lo que tiene que ver sobre la persona de Jesucristo Hoy en la iglesia todos nosotros estamos llamados a remitirnos siempre al Evangelio, a Jesucristo Para ser testigos que anuncian con un anuncio verdadero y poderoso el nombre de Jesucristo A partir del conocimiento que tenemos de Él en los santos Evangelios Te invito para que hoy leas la Biblia, sobre todo el Evangelio según San Lucas Y conozcamos más a Jesucristo y crezcamos en la solidez de su enseñanza Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este Evangelio según San Lucas Danos la gracia de leerlo y de encontrarnos contigo a través de Él De recibir toda su enseñanza, aplicarla a nuestra vida Y convertirnos en testigos de tu Evangelio en la vida y en el mundo de hoy Amén